Esto, llámenos, 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 change Una más, Pablito, una más Pero antes, escuchá, ¿estás listo ahí? Pará, 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 pará Hay una apuesta, hay una apuesta Chac, chac, chac Se viene San Lorenzo, dije Te apuesta a 100.000 pesos Si, o lucha, a San Lorenzo Si, o lucha, a San Lorenzo Pará, pará, pará Es que siempre, es la noche, y tira por la noche Es que no salta el pato, y cada vez salta el tiempo salta ¿Quién está? ¿Quién está? El viento de la bolsa ¿Quién está? ¿Quién está? Se lavando a toda la cabadilla, gracias